¿Cuál fue el resultado de la carrera? Estábamos 15 puntos abajo y nos faltaba la carrera ganada, que es una de las condiciones para poder pelear por el campeonato, pero bueno, ahora ya la tenemos, así que a pensar. Bien como la Copa de Oro, como se hace con el TC, hay que ganar una. Hay que ganar una, que exactamente, como decís vos, así que bueno, ahora ya la tenemos y ahora a pensar nomás, a sumar. A pensar en la que viene, carrera a carrera, me parece que a todos les pasa un poco lo mismo, hasta que no llegue la fecha no sabe si pueden correr, porque hay que reunir el dinero, hay que ver cómo está la máquina. Y sí, la verdad que hoy en día se hace muy difícil todo, y más si no tenés oficiante, se te hace mucho más cuesta arriba, tenés que sacar toda la plata del bolsillo, y más a un nivel tan competitivo como se demostró acá, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tengo atrás un grupo de gente incansable que hace todo lo posible para que yo pueda estar ahí arriba. Siempre es bueno apoyarlo con buenos resultados, de manera que si hay que sacar algo del bolsillo para darse el gusto, te vas contento hoy. Sí, no, como decís vos, la fecha pasada, por ejemplo, tuvimos la mala suerte de quedarnos tirados, y ya estábamos medio decaídos, y un resultado como este te encarga de energía para poder seguir con el resto del campeonato. Gracias. 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 Gracias.